Música Que onda la gente Arrancamos con un Bloccito Por el barrio Primer bloccito, por el barrio Jardín Córdoba, se ve como el orto Ahí se ve mejor Tranquilo el barrio nomás Barrio de talleres Esta la cancha de talleres La bautique Música Bueno, le voy a hacer un recorrido Un recorrido rápido Un recorrido Precoz Manija dejar un partido Música Bueno, seguimos Bueno, esta es la Avenida Richeri Una de las más transitadas del barrio Pegamos la vueltita Uy, no se ve bien Uy, no se ve bien Pero hay cancha de Cancha de tenis Varias actividades Está jugando Del potro contra el Peke Schoermann Acá es la joda me parece, eh ¿Un gimnasio? Ah, sí, bueno, seguimos con el recorrido Bueno, seguimos con el recorrido Les muestro acá que hay una canchita de rugby Está linda la canchita, eh Bueno, seguimos ¿Qué onda este agua? Esa agua no sé a dónde viene, eh Si no llovió Parece un barrio medio cheto Pero bueno Por estos lados Sí, hay muchas Muchas casas lindas Y toda esa onda Pero bueno Ahora les voy a mostrar La parte más precaria del barrio Bueno, acá, no sé Hay un par de diagonales Parece la plata Vea Hay un pelotudo Que se mandó en contramanjo Casi nos toca Tremendo, ojalá Un castillito Repiola Necesito saber Quien vive ahí Mirá que hermoso mural Olé De talleres, mirá Hermoso mural, eh Muy lindo Parece que está muy Muy común hacer las casas Tipo castillito acá Esta es la parte de los bares Del barrio Ya me dio sed de la peligrosa, che Me parece que me voy a tomar una guirra Esta es la parte más linda del barrio La parte del shockey Uh, me buscan Esta es la parte de las galerías Y la parte donde tenés que tener plata De la parte de los bares Lembre de la eixar Tremendo, que ser Entrester, la limón Y larice Mantén en la parte ¿Qué es lo que va a ser? De la parte de los bares Queen laitous Cien速gase La verdad que buena filtra ¿Salió ese corte? ¿Salió ese corte, pa? En el MAC No, igual no soy muy fan del MAC El famoso paseo del hockey Bueno, vamos subiendo Esto es una de las mejores tiendas Seguimos mostrando un poco el hockey ¿Querés decir algo? ¿Qué opinas de este shopping? Sí, me parece que es estéticamente mucho más lindo que el patio, ¿no? Es más chico, pero es mucho más lindo Sí Sí, la verdad que sí Mirá la luz esa Una gana de bailar, te dan Bueno, les voy a mostrar la parte de abajo Bueno, acabamos de salir del shopping Mostaza La M y la Z Una tropa Bueno, está bastante lindo todo este lugar La calle ¿Cómo es que se llama esta calle? La Chofre La Chofre La Lía Chofre Bueno Ahí es donde me corto el pelo Bueno, me gusta más que la parte de Nueva Córdoba y al centro y todos esos alrededores La verdad estamos en una buena ubicación Vamos llegando para la casa Un muralcito En cada cuadra tenés dos o tres murales de talleres Porque bueno Acá Digamos que el barrio es de ese club Bueno, de esa calle Para atrás Ya sería Villa Revol Que es medio turbina Bueno Voy a grabar un toque Porque bueno Si me roban el celular Ustedes no me van a comprar otro Máñiga de gorriado Gracias, repinchado Bueno Vamos a grabar un poco Ahí tenemos el famoso limonero Les voy a contar la historia Una anécdota de ese limonero Hace como dos semanas atrás Vinimos a sacar limones gratis Y bueno Nos trepamos Con esta señorita Y yo agarré dos limones Y una ramita Y bueno La cosa es que Yo salí corriendo Y a ella la agarraron La agarró la señora Bueno Llegamos a A mi cuadra Una calle Me separa Bueno Gente Perdonen por Por el audio Se escucha Pero bueno Esto Se fue el primer horóxito Me voy a sacar esto Porque me tienen los huevos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video